hola amigos los canarios hola mi youtube que tal como estáis pero que bien como siempre el agua fresquita no perdona vamos a ver mira lo que tenemos por aquí esto de todas las semanas una tanda de hecha ahora lo seleccionaré y esto irá a la voladera todo menos de ahí que un papi que se lo voy a echar ahí con una para porque la madre ha fallecido todo eso que había aquí a la voladera ahora es bueno a lo que vamos señores me quito los faeos robo psycho quitarlos los quito porque ya lo ha dicho para los extraordinarios la calidad máxima campeones de bérgica los campeones del mundo están aquí de raúl pérez en blanco y de aquí le mando un abrazo que ya merecía mi cuarto muy si es verdad paro que no tiene nervios es un paro para todo el dinero a diario yo lo vuelvo a decir yo busco fenotipo y genotipo es decir yo busco que el paro sea bueno físicamente y que me críen bien y de todo el paro perfecto la perfección estos paros son mira que pepino esos paros son muy muy pero que muy bueno la calidad extraordinaria que mira cómo está todo limpito comía con el exor con la gota con todo con todo pero esto van fuera todo 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 es de raúl pérez en blanco quito todo si está interesada tiene el canario es más o menos tengo sobre el 50 por ciento ya más o menos apalabrado no tienen que venir por ello por lo tengo palabrado pero estoy ya sé cómo es hasta que no venga por ello nuestro resto ahora mismo hoy que estamos a miércoles miércoles de julio no sé qué día estamos exactamente el 4 3 o 5 no lo sé todo esto está en la tienda el cadáverio punto con disponibles para ustedes disponible yo el fallo romosaico esto tenemos aquí aquí tengo varias crías en bruno y en el fallo que están subiendo del color todo 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 el fallo va afuera otra cosa son los pelados los pelados me está gustando no lo estoy poniendo tranquillo y vamos a separarlo en breve mira aquí está la para lo bueno están haciendo nido que ya debí quitar un nido ya van a parar y ahora vamos a empezar a coger y para que lo sepáis lo voy a empezar a coger a meter la maletita aquí no se queda ni uno el fallo abandona abandona como abandona el programa coge tus cosas y abandona el programa para un paro que más decepcionado mucho mucho no más decepcionado no tiene nervios se me mueren de adulto y es sufrido no lo he disfrutado y un palo tengo para disfrutar y yo quiero esto por ejemplo no sé si lo veis ahí ahí van tres lo veis o no ahí hay tres esto está todo lleno de cría para que yo disfrute con ellos mira lo veis mira dándolo de comer para que yo disfrute con ellos que yo disfrute es decir que yo veo aquí que sobró no un arvino con un estuvo en un mosaico para que lo sepa mira aquí que yo disfrute mira lo veo no lo veis ahí que está ahí ni se mueve ellos van un disfrute no es eso que ni incuban ni ponen ni pisan no hacen nada que así que lo ha sacado cría claro pero forzad igual que esto el año que viene va emparejado los aquí los arvinos van todos emparejados todos los arvinos van emparejados todo es todo para quitarme los fallos va afuera que lo queréis primera calidad esto es calidad suprema aquí está los campeones de bélgica campeones del mundo de la anilla no no yo envío fotos que hoy por cierto que hoy por cierto sale ya unos pocos de paro hoy salen unos pocos de paro pero tela que lo voy a ver que lo voy a coger y lo voy a ver la tienda el canario sándolo y vale un gran saludo a un clic y lo voy a ver vale un momento pues aquí estamos la tienda el canario puntocom estos son los padres los paquetes hoy miércoles de los velos para ahí no vamos a sacar los nombres pero bueno aquí tenemos mira esto se lo van a llevar esto la torro a la blanca de sobre años estos son de sobre años de que lo han reservado macho lo ponemos han reservado viene a recogerlo y aquí está y ahora vamos a sacar los fallos sacar los machos y hembra esto lo vamos a poner todo en una misma aula y poner aquí los machos y poner ahí ya lo veréis y nosotros para que veáis no me ha quedado ni un hacerlo seguro los mejores o cuando la cosa durante consecuencia corto un momento y clic los señores mirar los machos y la embraga que hay aquí mira ha vencido poder mirar lo mejor de lo mejor claro están aquí está todo desparacitado tiene que hacerlo mira 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 que más pero mira mira por ahí todo todo lo que veáis mirar mira cocelo mirar patinazo de paro con su patita buena tu artista es que lo tenemos igual que no tenemos como si fueran mí y aquí la hembra mira que de hembra mira ro mosaica los flipáis mira cocelo madre mía mira 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 toda ahí está ahí pegada y aquí lo tenéis haciendo el canario.com esto de aquí te lo van a llevar hoy unos paros excepcionales unos paros excepcionales que se lo llevan hoy también aquí tenéis la tienda el canario.com estamos especializando un paro de calidad estos calidad aquí hay calidad calidad lo ve los timbros pios vaca comiendo su pasta en condiciones limpito como dios mando los paros sobre años todo esto ya los amarillos la han llevado casi todo y ahí vamos y para lo que haga falta la tienda el canario.com la única web que ayuda en que ayuda a lo que os hagan falta aquí tenéis lo que os haga falta muchísimas gracias gracias por ver el canal y hasta otro amigo los canarios está otro en youtube un gran saludo hasta próximo vídeo hasta luego